...pasado, rechaza con todo, acá extrae un rebote y será para Zambrano que le pegó... ...y la pelota que salta para evitar problemas y por poco sí, es peligroso... ...no, no, perder ahí... ...en fin, la tocó para Alan García, el centro hacia el área... ...Phillips que no llega así en cambio Zambrano para... ...buen giro, buen control orientado, la va a meter en el área José Ángulo que la peina... ...llega con las justas, Zambrano después niño atrás, Zambrano otra vez... ...Roddy que se impone y le da salida a su equipo, pelota en poder de Ramos... ...ahí está Patrici, la perdió entonces el Macará, se viene Phillips y es peligroso... ...Phillips que la toca, le quedó el rebote y como salvó Priorá... ...ahí está Zambrano, ya la pone en juego Ávila a correrla... ...ataca Macará, se viene el equipo Ambateño, va el centro de Roddy... ...el enfrentazo al que no llegó, damos nuevamente... ...otra vez para Álvarez, de primera con Zambrano... ...retrocedió todo Delfín en posición defensiva, un taquito y fue bueno... ...de Ávila ya la... ...y ha atacado más y mejor en la segunda parte... ...y como siempre les decente... ...ahora está bien, ahora Zambrano después ya se...